¿El silencio lo trajiste? No. No se lo llevaron. ¿Se lo llevaron? Sí, claro, el silencio. Por favor. Qué lindo. Llámanos a la chica. A ver. ¿Cuál es lo más probable que te pidan reconocer en árbol tráqueo bronquial? Clarita. Muy bien, eso también. Pero, debes saber que el árbol tráqueo bronquial se compone de la tráquea y la ramificación de esta. A partir del decimosegundo cartílago postal, perdón, cartílago tráqueal, viene la carina, que es el último cartílago de la tráquea. Este de acá. La carina. La carina te la puedes señalar aquí, la puedes señalar circunscribiéndola, o la puedes señalar en el interior, marcando esto de aquí. ¿Sí? La carina. Perfecto. De ahí, debes saber, en cuanto al conocimiento teórico, para que respondas a las preguntas y te pongan tu respectivo puntaje, diferencias entre el bronquio derecho y el izquierdo. ¿Verdad? ¿Cuáles son? El derecho es más corto. Más corto. Y más vertical. Y más vertical. Mientras que el izquierdo es más horizontal, más largo y más delgado. Muy bien. El bronquio derecho solo termina aquí. No vayas a pensar que esto es. Entonces, lo que continúa del bronquio derecho, bronquio primario derecho, después de que da este que se llama bronquio lobular superior, lo que continúa a partir de aquí hasta las siguientes ramificaciones, se llama bronquio intermedio. ¿Sí? Aquí hay intermedio, no. ¿Quién suple lo que aquí se llama intermedio? Esto de acá. Bronquio lingular. Mientras que aquí es bronquio intermedio, acá le llamamos bronquio lingular. Ninguno es ni primario, ni secundario, ni terciario, por eso le llaman intermedio a este y a este lingular. Perfecto. Otro que debes reconocer. Estos que están coloreados y pintados son los bronquios segmentarios o bronquios de tercer orden. O bronquios terciarios. El que no te debes olvidar de reconocer es el S6, perdón, B6, bronquio B6. ¿A qué segmento pulmonar da aire? Al segmento S6. ¿Cómo se llama el segmento S6? Coreografía, ¿no? Ponga uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ápico basal. Perfecto. Ápico basal. ¿Qué agarras? Le das la vuelta a la muestra anatómica y el bronquio que queda levantado es el B6. B6. B6, ¿sí? B6, B6. A ver. El bronquio que queda levantado es el B6. Correcto. ¿Por qué lo han pintado en color adentro? O al azar. No. Digo, ¿no? Ya. No, está mal. Otra cosa que debes saber. Esto de acá, ¿cómo se llama? Músculo tracheal. Músculo tracheal. Perfecto. A partir de los bronquios secundarios, los cartílagos empiezan a ser cada vez más circulares. También hay presencia de musculatura, que ya no sería musculatura tracheal sino musculatura bronquial, ¿sí? Músculo bronquial aquí. Perfecto. Regresamos acá. Adicionalmente, de reconocer el B6, en esta trama tracheo bronquial debes reconocer también el lingular, y ya lo tenemos acá, ¿no? Del lingular debes conocer el lingular superior y el lingular inferior, ¿sí? ¿Qué te había dicho? Que hay 10 segmentos pulmonares a cada lado. Hay 10. Si no, que 2 se juntan aquí. Y otra pareja también se junta. Si tengo 10 junto 2, me quedan 9. Si tengo 9 junto 2 abajo, me quedan 8. Pero la denumeración es de S1 a S10. ¿Sí? ¿Quién se une acá? El 1 y el 2. Ahora, los primeros, este de acá es el bronquio para el óvulo superior. ¿Cuántos ramas tiene que dar? 3. ¿Cuáles son esos 3? Coreografía. Hazme la coreografía. Ahí, ahí y ahí. Perfecto. Arriba, atrás y adelante. Bueno, los 3 bronquios tienen que estar ordenados espacialmente. Uno arriba, uno adelante y uno atrás. Arriba, adelante y atrás. Y atrás. ¿Sí? Entonces, ¿qué bronquio es el rojo? Apical. 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 Si, por favor. No te hagas bolas, pones B1, punto. Si no te... Apical es el bronquio apical, derecho. O B1, derecho. Este. Anterior. Anterior. O B3. Coreografía. B3. Y este. B2, posterior. Perfecto. Después del bronquio intermedio, lo que veas hacia la derecha es el bronquio lobular medio. Y de ahí salen dos. ¿Sí? Siguiente coreografía. Coreografía. Ya se olvidó. Muy bien. Perfecto. Así es. Lateral. Medial. O sea, que de aquí debe salir uno lateral y uno medial. Ahora, yo hubiera pintado, no sé, este como lateral y este como medial. Pero acá como que han pintado así, ¿no? O sea, este lo hubiera pintado más bien con el color de aquí. Pero bueno, como no todo está dicho, más es criterio. Entonces está bien. Lo han colocado para acá. B4. B5. ¿Dónde está el B6? B6. B6. El que se levanta, ¿sí? Bien. A partir de ahí los de abajo, difícil que te pregunten por los de abajo. Todo lo que te pueden preguntar para que señales es, repito, músculo tracheal, carina y timoteo. Diferencias entre los bronquios, señalar el derecho y el izquierdo. Es decir, reconocerlo en una muestra que no esté coloreada. Reconocerlo. Es más, muestra que esté cortado aquí. Que esté cortado todo esto y dice, a ver, reconoce el derecho y el izquierdo. ¿Ok? Reconocer en la muestra anatómica el B6. Reconocer el bronquio intermedio y el bronquio lingular. Posiblemente te podrían preguntar por los bronquios segmentarios del 1 al 5. Pero difícilmente que te pregunten por los de abajo. Sí, muy, muy, muy difícil. Más atrás. Teoría así tienes que conocerlo, ¿no? ¿Cuál es el bronquio tal? Mi vento. Dale la vuelta. ¿Cuál es el B6? Ahí fue el B6. Eso. Perfecto. ¿Cuál es el B6? Este. ¿Sí? Este de acá es el B6. La venta. Es difícil. La venta, la venta. Perfecto. ¿Qué quieren que les explique? ¿Qué quieren que les explique? Broque intermedio. Aquí. De poliografía. Ya, ya. A ver, le toco. Arriba. Atrás, adelante. A la derecha. Y a la izquierda. Con las manos juntas. Y el chocolate y meneo. Estos cuatro. Ahora, chocolate y meneo. Mira, mira. Mira. Están grabando, ¿no? Sí. A ver, explíquenme ustedes, jóvenes. ¿Cuál es el medial color? El que está más... Verde. Color, color, color. Verde. Sí, medial. Medial basal. Luego. Anterior, estos dos. Estos dos. De repente se ha descolorado, ¿no? De repente se ha descolorado. Nos faltó, Pedro. Ahí, ahí. Lateral. Este es el lateral. Y posterior, este. Sino que los entendemos porque no hay la continuación. Este bronquio se continúa y se ramifica así. Este bronquio se continúa y se ramifica así. Este es el lateral. ¿Sabes por qué tienen un orden de acuerdo a cómo salen? De aquí hacia abajo, ¿quién es el primero en salir? En originarse. Este. ¿Quién es el segundo en originarse? Este. ¿Quién le sigue en originarse? Este. ¿Y quién termina? Perdón, este se le sigue. Este le sigue. ¿Y quién termina? Este. ¿Sí? Entonces, por orden, como van surgiendo, es que se denumeren. ¿Bien? Bueno, chicos. Gracias. Pártanlo por ahí. Gracias, gracias, gracias.